El personal de la Comisaría de Santa Elizabeth, en un raudo operativo, intervino a miembros de una banda de delincuentes dedicados a la extorsión de empresarios y comerciantes en el Asentamiento Humano Nueva Alianza, en la zona Huáscar, en San Juan del Urigancho. El hecho se produjo gracias a la información proporcionada por la Central 105, ante una presunta reunión de esta banda de delincuentes en una casa del Asentamiento Humano. Cabe señalar que, segundos antes de llegar a la referida casa, los efectivos intervinieron a Kevin Arnold Vega López, alias Peluca, a quien se le incautó un revólver, por lo que se procedió a revisar el inmueble. Además, al realizar el registro domiciliario, se encontró una pared acondicionada, en la cual se camuflaba un armamento de largo alcance retrocarga calibre 12, con alojamiento para seis proyectiles. Por otro lado, se halló también pasta básica de cocaína en estado sólido y sobres manilas con escrituras de amenazas extorsivas. La policía pudo intervenir también a Yadira Marcantico Padilla, quien también estaría involucrada en estos actos delictivos. Ambos intervenidos fueron detenidos y llevados a la comisaría de Santa Elizabeth, donde se les procesará por el delito contra la salud pública, por la tenencia ilegal de armamento y por el delito contra el patrimonio y extorsión agravada.